Cacería Cacería Por mi aguardo yo la viera Tan solo por un poquito paso Por mi aguardo yo la viera Y me apunté por si acaso Que aquella paloma fuera La que dibujó Picasso Cacería Un día me cacería Por la Sierra de Aracena Yo sentía esta alegría En lugar de darme pena De limpar la puntería Quizá yo me imagine En el serrano paraje Quizá yo me imagine Que entre su blanco plumaje Llevaba en algún papel Para el mundo un mensaje Cacería Cacería Un día me cacería Por la Sierra de Aracena Yo sentía esta alegría En lugar de darme pena De limpar la puntería Ese mi escopeta al suelo Y no la quise matar Ese mi escopeta al suelo Se me antojaba pensar Que era volando Que era volando En el cielo La paloma de la pa Cacería Un día me cacería Un día me cacería Por la Sierra de Aracena Yo sentía esta alegría En lugar de darme pena De limpar la puntería Cacería Un día me cacería Por la Sierra de Aracena Yo sentía esta alegría En lugar de darme pena De limpar la puntería Un día me cagería . . . . .